¡Suscríbete al canal! 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 Molesta Ok, ya estoy, le damos Muy bien, esto es un bloqueo Ahora perfectamente podría ponernos Tiene lluvia, que la lluvia no es Porque si no se la habría quitado Creo que tiene la cabeza recalentada Eso creo que ha sido la cabeza recalentada Muy bien, nos da aún más Y la tomista y no la vuelve a atacar Ok Vamos a poner ahí al médico Que veis que ahí le regenera la vida A tornillo oxidado Y ya tenemos, le dejamos a doce Escudo no puede curarse Eso es algo bueno Muy bien, nos da Les da bahías nuevas Que sí que la grosilla de voltaje, se compró el pack Aquí tenemos a A uno que se compra ahí los sobres Anticipados Oh, oh, oh Uh, eso está Ahí la he rentado Pero bueno, tenemos a teletransportame Tampoco me voy a gastar la audiencia aeronáutica por eso Y... oh, qué pena Que vayas a morir de una forma tan trágica Espérate Voy a poner este, pero... Esperemos que... Que no ponga la... Vale Perfecto, perfecto Hemos tenido suerte que no haya hecho bloqueo Porque creo que habría sido la cabeza recalcitada Nueve cerebros ambos Vamos a poner aquí El técnico del portal El técnico del portal está muy bien Porque te... Te cubre una línea dos veces Entonces, si tienes una... Y tienes aquí a este Y... Es en plan una pera grizzly para los zombies Algo similar El tema es que... Juegas ahí con la posibilidad de... Ahí va, ahí va, ahí va Vale Me lo... me lo mata Y... Oh, Dios mío Lo que me ha soltado Te puede tirar cualquier zombie Es verdad Madre mía Qué... Qué leche Eso ha sido la leche Eso... Vamos Joder Eso... Eso no me lo esperaba, desde luego Eh... Sí, quería la papita Pero aún así Va a seguir con uno de vida Y encima tiene más allá Que es que... Eso es lo que a mí... Yo no tengo a... A este zombie Pero es que me parece... Me parece flipante Su... Ya... Como es él Flipante Y veis, ahora como ven Rebataríamos con el científico de los artilugios Algo tan sencillo como ponerlo Y ya está Y tenemos la partida ganada Y aquí Queda demostrado el mazo Eh... Es verdad que hemos tenido suerte A la hora del técnico del portal Pero aún así El mazo da mucho De... Da mucho Tenemos aquí al... Al Winnie Que voy a ir a... Por él A ver si... Bueno, me voy a llevar las dos copias Como siempre te... Como siempre llevo Tampoco es que juegue tanto para... Y buscarte tres o cuatro copias Y... Madre mía Se... Se nos ha quedado... Se nos ha quedado chulo Y... Muy chulo Y... Bueno Ha quedado un vídeo corto Pero tampoco daba... Tampoco hacía falta más Y... Creo que ha quedado suficientemente De demostrado Este mazo tan bueno de... Tornillo oxidado Y bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Próximamente traeré Más plantas contra zombies Clash Royale Y bueno ya sabéis Mañana miércoles de Astucia Y nos vemos Hasta pronto ¡Gracias! Y ya sabéis... Subtitulado